Conocido por dentro y por fuera, así es el nuevo iPhone SE y este nuestro análisis. El iPhone SE es una apuesta diferente, un terminal que rompe el ciclo de presentación de Apple, no se lanza en septiembre como viene siendo habitual, sino que lo hace a primeros de año. Por una parte se comprende pues no hay nada nuevo en él, el diseño es el mismo visto en el iPhone 5S y su interior es el del iPhone 6S. De todos modos esto no está tan mal, al contrario, tiene sus puntos positivos. El primero es que ofrece un diseño muy valorado por muchos, incluso más que el de los nuevos terminales. Su cuerpo unibody está muy bien construido y debido a sus dimensiones, grosor y acabados, la sensación de robustez es notable y resulta muy cómodo en mano. Además parece que se ha solucionado un error del 5 y 5S, los bordes biselados, ahora no son brillantes, no están pulidos, sino que tienen el mismo color y acabado que el resto del cuerpo. Un detalle que ya veremos si mejora su resistencia frente a golpes durante el día a día. Y por supuesto, al ser idéntico al iPhone 5 y 5S, la compatibilidad con accesorios es plena, sobre todo con fundas. Pero vayamos a lo negativo, a estas alturas los marcos frontales, sobre todo el superior e inferior, nos parecen excesivamente grandes. Claro que si querían aprovechar la misma pantalla del 5S y su diseño completo, no iban a hacer nada por remediarlo. Así, el iPhone SE se ve en cierto modo penalizado por este detalle, por no aprovechar mejor su frontal. Decisión que sí que hubiese hecho brillar más su pantalla, que sigue siendo, como hemos dicho, la misma del iPhone 5S. Un panel IPS de gran calidad en todos los aspectos, menos brillante que los modelos superiores actuales, pero muy bueno, aunque su resolución, a día de hoy, se antoja algo escasa. Claro que más allá del nivel de brillo, la resolución, tamaño, etc., la ausencia más importante del iPhone SE es la tecnología 3D Touch. Esta no está presente. Pero sigamos con el resto de especificaciones. El iPhone SE cuenta con una hoja técnica idéntica al iPhone 6S. Llega con el procesador Apple A9, 2 GB de RAM y todas sus opciones de conectividad, incluido el NFC. Esto último es lógico. Apple quiere potenciar su sistema de pagos Apple Pay, así que había que incluir soporte sí o sí. Con tales características, es evidente que el rendimiento de este iPhone SE iba a ser muy alto, al nivel del iPhone 6S, y eso sí, que es una gran noticia. Desde la gestión de la multitarea, la apertura de aplicaciones, edición de fotos, documentos, etc., todo se realiza con mucha celeridad, haciendo que la experiencia de uso del terminal sea sobresaliente. Un nivel de potencia que aprovecha también su cámara, como veremos más adelante. Respecto a la autonomía, con una batería ligeramente mayor a la del iPhone 5S, la ventaja y punto diferenciador de este iPhone SE está en sus componentes. Al ser más eficientes en términos energéticos, la batería dura más. Llegamos al final del día con un 20 o un 30% de batería restante de media, sí, incluso con un uso intensivo, superando así el desempeño del iPhone 6S, aunque no del 6S Plus. Por lo demás, con un buen desempeño Wi-Fi, mejor conectividad LTE, y también la inclusión del coprocesador M9, para la medición de la actividad, es la cámara el otro gran atractivo de este terminal, al menos la principal, porque la cámara frontal mantiene el sensor de 1,3 megapíxeles de resolución, que para videollamadas, lo cierto es que no está nada mal, pero para los populares selfie, se queda bastante corto. Eso sí, la principal, o trasera, ha dado un salto importante. Hace uso del mismo sensor de 12 megapíxeles, usado en el iPhone 6S. Eso la convierte, directamente, en una de las 5 mejores cámaras de smartphone de 2016. El rendimiento en todo tipo de situaciones es muy bueno. Destacan, por supuesto, en las escenas en las que hay más luz, y en las que hay menos, no se comporta mal, pero ya no es el referente de otros años. Aquí, hay rivales que sí que la superan, de forma destacada. Aún así, quien busque una cámara perfecta para apuntar y disparar, la va a encontrar. Aunque, si quieres opciones de control manual, o exprimir al máximo el sensor, tendrás que recurrir a la App Store, porque la aplicación nativa de iOS sigue siendo tan sencilla como siempre. Por cierto, los amantes de las live fotos pueden estar tranquilos, van a poder seguir realizándolas con el iPhone SE. Eso sí, para reproducirlas, habrá que realizar una pulsación larga sobre ellas, pues no hay 3D Touch. En definitiva, parecía que Apple no regresaría pantallas por debajo de las 4,7 pulgadas, pero van y nos presentan este iPhone SE que llega al mercado con dos objetivos claros. El primero, ofrecerse como renovación para quienes vienen de un iPhone 5S y siguen prefiriendo un terminal con pantalla de 4 pulgadas. El segundo, plantear una duda razonable a quienes no entraban en iOS por el precio alto de sus modelos de más diagonal. Habrá que esperar a los resultados de ventas para ver si lo logran, pero esta estrategia planteada genera una mezcla un tanto extraña. La diagonal de 4 pulgadas no es para todo el mundo en absoluto y pocos creemos que puedan regresar a este formato con total satisfacción. Además, nos parece que la calidad de la pantalla, y sobre todo por resolución, deberían haber estado a un mejor nivel, principalmente por el precio del terminal, sobre todo del modelo de 64 GB, porque, como ya hemos dicho, el modelo básico solo cuenta con 16 GB y estos nos parecen muy escasos. Pero si llegamos de lado tanto el precio como la capacidad, estamos seguros de que quien apueste por este iPhone SE, estará muy satisfecho con su rendimiento, batería y capacidades fotográficas. Así que quien esté realmente convencido de que con 4 pulgadas hay más ventajas que desventajas, el iPhone SE tiene bastantes argumentos para convencerlo, y por ahora sin apenas competencia, en otras plataformas a este nivel. ¡Gracias! ¡Gracias!